Sanestán Islao de Koska. Era hijo de un rico senador de Polonia y nació en el castillo de sus padres en 1550. A los 14 años entró a estudiar en el colegio de los jesuitas, pero tropezó con tres grandes obstáculos para su felicidad. En la casa, en donde su papá lo hospedó, el dueño lo trataba con mucha dureza al no participar de su misma fe. Su hermano fiestero y mundano permanentemente lo invitaba a su vida, y el maestro que le fue asignado lo trataba con antipatía y lo trataba además con gran dureza. Como también su padre se oponía a que fuera religioso, se dispuso a huir de su casa e irse lejos. Quiso hacerse jesuita en su país, pero los padres de la comunidad no lo aceptaron por temor a su padre, quien prendió un viaje de 500 kilómetros a pie hasta Alemania, en donde sí fue recibido con los jesuitas, y luego hasta Roma, en donde San Francisco de Borja lo recibió con gran cariño. Se propuso en la comunidad hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias, y lo consiguió, aunque era humilde sus melesteres. Su amor a Jesús sacramentado se manifestaba sobre todo en la misa, en donde su rostro resplandecía. Los calores de Roma lo afectaron en su salud, y presintiendo su muerte, le dijo a un compañero que deseaba ir a celebrar la fiesta de la Virgen en el cielo. Comenzó a grabarse, y como lo había predicho, murió el 15 de agosto de 1568. Por su intercesión, se obtuvieron numerosos milagros. Otros santos de hoy, Tarcicio, Panciano, Hipólito, Casiano. ¡Gracias!